Totalmente, recordemos que el programa de Naciones Unidas para las organizaciones como la nuestra son ese brazo técnico que nos permite mejorar nuestras competencias y habilidades que al final pues realmente dan una respuesta en servicios, alianzas y proyectos en territorio para poder atender a la población migrante en este caso desplazada y vulnerable de nuestro municipio y mejorar nuestras habilidades para que realmente tengamos una respuesta en territorio como les digo a través de servicios, de alianzas, aquí tenemos gobierno local también es importante poder generar esta sinergia de forma integral para dar una respuesta de forma integral a esta población Sí, totalmente, recordemos que el tema de la población migrante es una población bastante sensible, vulnerable y que debemos trabajar desde el sector privado como hacer la Cámara de Comercio con programas y alianzas de forma integral, ¿verdad? Es necesario poder generar ese arraigo, mejorar las habilidades y las competencias pero también el tema de apostar por el desarrollo económico a través de acceso a capital seamía fondos de crédito revolvente para poder permitir el crecimiento y la generación de empleo de forma sostenible en nuestro municipio que tanto lo necesita En el marco de un proyecto que viene trabajando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala, Honduras y El Salvador venimos hoy a San Pedro Sula a apoyar a las autoridades locales en la respuesta que se da a la migración sobre todo de retornados a estos municipios, entendemos que esto es un desafío que ha venido creciendo y estamos aquí para apoyar y fortalecer las capacidades institucionales de las alcaldías para dar respuesta a esta migración Este es un proyecto que lleva ya tres años de implementación y básicamente hemos durante los tres años apoyado no solamente a las municipalidades sino también a los propios migrantes retornados a través de capitales semilla que se han otorgado para sus emprendimientos y hemos venido trabajando de manera coordinada como les decía con los demás, con los países fronterizos, con Guatemala y con El Salvador entendiendo que es una dinámica que compartimos, unos desafíos y unos retos que compartimos como países y a los cuales debemos responder Y aquí nos enseño, vamos a responder y después de eso es un desafío que me hallucinar